Me quiero hacer un diseño de sonrisa porque lo que no me gusta de mis dientes es que son muy amarillos y me gustaría perfeccionarlos un poco. Este diseño de sonrisa en ella es un diseño que se hace por motivos estéticos. Mi nombre es María José Gómez y en este momento estoy estudiando comunicación publicitaria. Bueno, escogí al doctor Juan Fidel porque ha sido el ontólogo de toda la familia, he visto su trabajo, la verdad es impecable, muy profesional, se preocupa mucho por el bienestar de uno y de los dientes, entonces sé que con él no voy a tener ningún inconveniente. Cuando uno hace estos diseños de sonrisa sin desgaste dental, los hace es cuando el paciente por motivos de vanidad o estética quiere cambiar la forma de sus dientes, el tamaño, el color y entonces uno hace una técnica donde no se toca el diente absolutamente para nada, o sea María José el día de mañana puede quitar su diseño de sonrisa y los dientes vuelven y quedan perfectos, vuelven y quedan como estaban originalmente. ¿Por qué? Porque no se te tocó sus dientes naturales. ¡Ay no! ¡Adivino! Me siento otra. Me fue pucha. No, espectacular. Les quiero contar que quedé súper feliz después de ver el resultado con este diseño de sonrisa. Fue en resina, no me desgastaron para nada el diente, no duele. Además de que quedó mucho mejor de lo que esperaba. A los que se quieren hacer diseño de sonrisa los quiero invitar a que se lo hagan, no tengan miedo. La verdad, este es un sitio con demasiada experiencia, son súper éticos y profesionales. Entonces, bueno, acá les dejo la invitación.